Abel Flores, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, señaló que el panorama electoral sigue en construcción, por lo que es importante poner atención a los cambios que existen. Sigue estando presente, no tenemos que confiarnos y tenemos que tener tres elementos en esta construcción. Uno, que es lo más importante, participación ciudadana. Sin la participación ciudadana no se puede entender la democracia. El Estado está fundamentado en tres elementos, el gobierno, la ciudadanía, la sociedad y el territorio. Estado, gobierno y sociedad deben estar en un plano de igualdad, de equidad. Entonces, tenemos que tener una sociedad fuerte para que un Estado también pueda ser un desarrollador de un México mejor. El segundo es el respeto al derecho humano de votar y ser votado. Tenemos que tener y generar estructuras para poder que el Estado garantice el derecho a votar. Y yo creo que en este sentido, yo creo que si queremos más participación y queremos garantizar un derecho humano a votar, lo más importante o un elemento que tenemos que nos viene encima es el voto electrónico. A través del voto electrónico yo creo que podemos llegar a más personas y más personas pueden tener una capacidad mucho mayor de votar ya de las elecciones. Y el tercer elemento es los partidos políticos tienen que acercarse más a la ciudadanía. Yo creo que los partidos políticos tienen que jugar o juegan un papel fundamental en el crecimiento del desarrollo de la democracia. Y sin estos no puede haber democracia. Sin embargo, en los últimos años se han de alguna forma distanciado de la sociedad. Cada vez tienen menos militantes los partidos políticos. Debemos exigirles un poco más para que acerquemos a la ciudadanía, a los partidos políticos y los políticos también se acerquen a la ciudadanía. Tras 24 años de ser observadores electorales, los retos de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos es fungir como un observatorio permanente en cada elección. Los avances de la Comisión Mexicana es, primero como observadora electoral desde 1994, el reto es tener un observatorio permanente. Decir que todas las elecciones podamos ser observadores y podamos tener eventos como este y conclusiones y estudios detrás de las elecciones para poder fortalecer la democracia. Y permanecer en el tiempo. Somos una institución de la sociedad civil que necesitamos, que México necesita sociedad civil para seguir siendo un contrapeso al gobierno y al Estado como tal. Finalmente, el presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos celebró la decisión del Tribunal Electoral de Puebla al determinar un reencuentro de votos de los distritos electorales de este Estado. Yo lo celebro porque es parte de tener un sistema electoral independiente, autónomo y que si efectivamente existen vicios en el conteo y que vayan a realizar un conteo de la totalidad de los votos, me parece bien y me parece transparente. Creo que eso dará certeza a las elecciones y a la decisión que tomó en su momento el Instituto Electoral a nivel nacional y también local ante el cuento de los votos. Gracias.